Bueno, vean, este tema es bien interesante y de hecho aquí vamos a cubrir varios temas o subtemas. Vamos a hablar de expresiones de tabla. Pero para utilizar expresiones de tabla, vamos a ver entonces que contamos con vistas, o sea, se puede utilizar expresiones de tabla para fabricar vistas, se puede utilizar expresiones de tabla para trabajar con funciones de tabla en línea, también se pueden manejar subqueries o uso de tablas derivadas, y también se pueden utilizar Common Table Expression, o sea, tenemos que hablar de vistas, tenemos que hablar de funciones, tenemos que hablar de subconsultas y tenemos que hablar de Common Table Expression. Bueno, básicamente lo que nosotros vamos a trabajar aquí son consultas que nosotros empaquetamos para reutilizar. Una consulta entonces se puede reempaquetar en una vista, pero las vistas solo guardan instrucción Select, no reciben parámetros, entonces atención a que hay funciones y entonces las funciones sí reciben parámetros, sí puedo mandar un parámetro y que se filtre mi resultado de acuerdo al parámetro que envié. Luego entonces también tengo subconsultas, que eso es otro elemento bien importante, quizá por ahí vamos a comenzar por subconsultas y expresiones de tabla. Entonces, hablemos de eso, de subconsultas. Básicamente, una subconsulta es construir sobre un query creado otro query. Entonces, normalmente se encierra dentro de paréntesis. Por ejemplo, voy a hacer una consulta grande que me devuelva las ventas. C.CompanyName, C.ContactName, C.Country, O.OrderId, O.OrderDate, P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P As O, 11.CostumerId, igual O.CostumerId, InnerJoin, OrderDetails, As D, O, O.OrderId, igual A, D.OrderId, InnerJoinProducts, As P, OMP.ProductId, igual A, D.ProductId. Listo, As, Parcial, por ejemplo, para que no se quede sin nombre de columna esta tabla, y este va a ser mi consulta de la cual voy a partir. Atención entonces a que voy a encerrar en paréntesis esto, y al encerrarlo en paréntesis voy a tratarlo como una unidad. O sea, no me importa que tenga adentro, si el query es grande o pequeño, no importa. Sobre esto, voy a hacer otro query. Por supuesto que esta es la forma más fácil de un subquery. Select. Aquí le tengo que poner un alias, si no, no funciona. As T, por ejemplo, de tabla. Y aquí voy a decir, T. Por ejemplo, voy a averiguar los totales de ventas por país. Entonces voy a decir, T.Country, coma, sum de T. Parcial, as total, from, esto. Y listo. Atención entonces, que esto es mi query, se encierra dentro de paréntesis, y su resultado lo trato como unidad. Y fuera de esto, pues entonces, conociendo los campos que me va a devolver, le digo que quiero solo country, y el total de parcial, y que lo quiero sumarizar. Obviamente, si hago una función de agregado, ¿qué tengo que hacer aquí? Poner un group by T.Country. Entonces, lo vamos a ejecutar. Y listo. Los totales de venta por país. Ahora, además de que sobre una consulta, podemos montar otra consulta, y que eso, pues es subconsultas, también hay que tener en cuenta, que, pues se puede poner un poco más interesante. Por ejemplo, la consulta externa, le puede mandar un parámetro a la consulta interna, o también puede funcionar como un IMP, por ejemplo. Voy a listar datos de los clientes que han ordenado. Entonces, voy a decir, por ejemplo, Select Customer ID from Orders. ¿Qué tengo aquí? Los códigos de los clientes que han ordenado, ¿verdad? Si quieren, le ponemos un... Está de más, pero si quieren, le ponemos un Distinct. Y pues esos son los clientes que han ordenado. Bueno, yo podría entonces encerrar esto dentro de paréntesis. Y luego entonces decir, por ejemplo, Select Customer ID Company Name Contact Name from Customers WhereCustomerIDIn y decirle que los datos los tome de este Select. Entonces, ¿qué voy a obtener aquí? La información de los clientes que han ordenado. Que en este caso, pues fueron 89 en mi caso. Entonces, mis datos se están filtrando, pero se están filtrando por una consulta que devuelve solo los códigos de quienes han ordenado. De alguna manera, esto se vuelve una especie de InnerJoin. Pero me está devolviendo solo datos de una tabla en vez de las dos. Atención a que esto no es lo más eficiente que digamos. Esto también se puede demostrar como una consulta correlacionada. Y básicamente correlacionado es que el query de afuera le pase un parámetro al query dentro del paréntesis. Pero para que se pasen parámetros, voy a poner aquí as, c, y aquí as, o. Necesito que tengan alias. Si no tienen alias, no puedo. Entonces, antes de correlacionarlo, voy a explicar esta nueva instrucción que acabo de agregar, que es exist. Esta instrucción básicamente lo que me está haciendo es diciendo que haga el query este de afuera si existe, si devuelve por lo menos un dato el query de dentro. Entonces, si yo ejecuto esto, va a devolver datos, devuelve datos, pero atención, devuelve todos los clientes. ¿Por qué devuelve todos los clientes? Porque le estoy diciendo que si esto existe, que se ejecute lo de afuera. Pero no hay ningún vínculo entre ninguna de las dos. Entre la consulta dentro del paréntesis y la de afuera. O sea, si esto funciona, devolvé el query de afuera. Ahora, atención a que si provoco que el query de adentro del paréntesis no devuelva ningún dato, where, por ejemplo, order date igual a 2017-01-01, no hay ninguna orden de enero del 2017. Entonces, como no hay ninguna orden de enero del 2017, el exist va a devolver que no hay datos, y como no hay datos en el query, él no va a ejecutar esta consulta de afuera. Eso es lo que debería de pasar. Vamos a ver si es cierto. Y si es cierto, no devuelve datos. Porque el query de adentro no devuelve datos. Atención a que entonces, no tiene mucha lógica si lo dejo de esta manera. Le tengo que crear un vínculo entre la consulta afuera del paréntesis y la de dentro del paréntesis. Ese vínculo se le hace a través de vincular un campo. Entonces, le digo where c.customerid igual a o.customerid. Ahí, en ese momento, entonces, se correlaciona el dato. Voy a quitar este where que estoy duplicando. Y si ejecuto ahora, pues ahora sí me devuelve datos. Los clientes que han ordenado. Yo tengo problemas con que borré los clientes que ordenaron, por eso siempre se muestran 89. Pero rápidamente voy a insertar. Voy a insertar unos datos solo para que existan más que los clientes que han ordenado. Bueno. YoメLay. Hale 3. YucPod. YucPod. Bueno. Bueno. Voy a insertar los videos que hace gusto. Ahora sí me puedo obtener ni mayor del camino. Qu datos- Como إلى en cuenta. Ya yo. Algunos datos dosos sacerdó persalm signs. Finalmente CDs que tengan una manera diferente, Diziendo que sea dando zoma de esta visitedad de los amigos, Y ya está. Y ya está. Los clientes que han ordenado los que hace esto. Esto en realidad. Este query en realidad. Es un inner join. Si aquí por ejemplo ejecuto el query sin todos los datos. Solo esta porción del código. Pues entonces me va a decir que tengo un gran error. Pero es porque lo marque mal aquí. Ahora si ya se va a devolver datos. Entonces miren tengo 91 clientes. Pero cuando lo ejecuto todo. Solo se muestran 89. Porque solo son los que se intersectan con el query dentro del paréntesis. Que son las órdenes. Que pidió un cliente. A esto se le dice subconsultas anidadas. Las subconsultas anidadas se pueden poner interesantes. Y solo es cuestión de lógica. Por ejemplo voy a colocar aquí. Que voy a crear una consulta. Que devuelva. Las órdenes. Donde se pidieron. Más de 20 unidades. Del producto 23. Pero lo voy a hacer con subconsulta. Voy a empezar por la subconsulta. Ojo que en este caso. Esta subconsulta. Solo va a devolver. Un campo. Que es el que quiero evaluar. Entonces. Esto va a devolver. La cantidad de unidades vendidas. Del producto 23. En diferentes facturas. En una se vendieron 40. En otros 25. Y así. Aquí si quieren. Le puedo agregar entonces. Bueno. No le voy a agregar nada. Este es el detalle de la factura. Y el detalle de la factura. Se está mostrando aquí. Solo donde se vendió producto 23. Pero ahora. En la consulta externa. Voy a decirle. O punto. O punto orderid. O punto orderid. O punto customerid. Podría ser también. From orders as o. Pero atención que el enunciado dice donde se pidieron más de 20 unidades del producto 23 Entonces aquí voy a decir Where 20 mayor a este query Y aquí en el word le voy a decir and o punto order id igual a d punto order id Gracias, falta una coma aquí Hay que ponerla Listo Estas son las órdenes donde se compraron más de 20 unidades del producto 23 Entonces es una consulta simpática que solo es de analizar Para comprobar esto nosotros podríamos venir solo para comprobarlo Nosotros podríamos venir y decir select Product id unit price Quantity from order details Y podríamos decir aquí where order id Y voy a tomar una orden al azar porque cualquiera de estas es válida Voy a agarrar esta Y en esta se tuvieron que haber vendido más de 20 unidades del producto 23 Entonces si le ven miren 23 Y se vendieron 18 unidades Entonces estoy poniendo al revés mi símbolo Mi símbolo debe de ir para el otro lado Ahora si va a funcionar Voy a ejecutar Voy a ejecutar Estas son las unidades donde se vendieron más de 20 unidades del producto 23 Vamos a ver si es cierto Voy a tomar una orden al azar Y aquí se tendrían que haber vendido del producto 23 más de 20 unidades Atención Atención a que la forma en la que está puesto esto es un poco simpática para impresionar al enemigo Porque aquí miren perfectamente esto está funcionando como un campo que devuelve quantity para cada fila Entonces esto lo pude haber puesto también al revés También pude haber puesto el 20 aquí Que hubiese funcionado exactamente igual Entonces todo esto debe de devolver mayor que 20 para que se pueda listar este select Pero atención Se va a ir evaluando línea por línea de orders ¿Por qué? Porque para eso puse este campo en común Para que vaya evaluándose línea por línea Entonces la subconsulta me permite hacer Yo diría una consulta con una lógica más elevada Entonces a estas subconsultas se les dice que son expresiones de tabla Porque el subquery que devuelve pues devuelve eso Una expresión de tabla que es evaluada aquí en este caso en el Word Igual en nuestro primer query con el que partimos Donde creamos una expresión de tabla O sea devolvía un conjunto de datos Que luego subevaluamos o volvimos a evaluar con este otro query Atención a lo siguiente Pensando en esto hay una cosa más fácil Más práctica Voy a copiar este mi query que hice aquí Y lo voy a llevar un poco más abajo Para mencionar vistas Resulta ser que otra manera de hacer subconsultas O de hacer más simple la subconsulta Pues es Dejar guardada esta consulta con una vista Create view Ventas por ejemplo As Y entonces lo que va a pasar Es que esta consulta Va a quedar almacenada con un objeto Que se va a llamar Ventas Dice que ventas ya existe Por si fuera el caso Le voy a poner Ventas Actuales Entonces ejecuto esto Y a partir de que ejecuto esto Ahora ya existe este objeto Como cuando creo una tabla Pero atención Este objeto no tiene datos propios Los toma De las tablas De las cuales se forma la consulta Ahora yo puedo venir y decir Select Asterisco From Ventas Actuales Y que me devuelva entonces mis datos Y sobre esta consulta que creé Que dejé formada Pues ahora podría crear otro Podría decirle por ejemplo Lo que hacíamos hace un rato Country Coma Zoom De parcial Y luego decirle Group by Country Entonces Sobre la consulta Estoy creando otra consulta Pero en este caso Esta consulta Quedó guardada En una vista En un objeto Que se conoce como vista Ahora Atención que aquí Esta vista La estamos viendo Como una Expresión de tabla Es decir Como un conjunto de datos O como que devuelve Un conjunto de datos Que nos van a servir Para Para filtrar Para condicionar Para Para mostrar el conjunto de datos Digo esto porque Y pongo énfasis O sea Atención a que En este caso La vista La estamos viendo Como una expresión de tabla O sea Que me devuelve datos Atención a que Tenemos que hablar de vistas En la parte de que Las vistas Se pueden encriptar Las vistas Dependiendo de como las hagamos Pueden insertar datos O sea Puedo insertar datos A una tabla A través de la vista Dependiendo de ciertas condiciones Entonces Ahorita Solo la estamos viendo Como una expresión de tabla Pero hay un detalle La vista Como expresión de tabla Empaca Una consulta Pero esa consulta Es estática ¿Qué pasaría Si yo quisiera Ponerle ahí Por ejemplo Un where Y que al ponerle El where Yo pudiera mandar Un parámetro Eso Es imposible En la vista Eso no se puede hacer En una vista Para eso Existen funciones Las funciones Que vamos a ver ahorita Son funciones en línea Y hay tres tipos De funciones Ahorita solo vamos a ver Una de los tres tipos De funciones posibles Voy a volver a tomar Esta mi consulta Pero ahora Para fabricarla Como función Vamos a mandarle Un parámetro Y ahora voy a utilizar El parámetro Aquí para filtrar Aquí le voy a decir Where C.country Igual a Arroba País Listo Entonces ¿Qué es lo especial Con esta función? Que ahora yo le voy a poder Decir por ejemplo Select asterisco From FN Ventas País Y yo le mando El país Eso no se puede hacer Con una vista Entonces Aquí en este caso Va a devolver Los datos Del país Que yo le filtre Esto es una función En línea Y también Permite devolver Un query Pero Yo le puedo enviar Un parámetro Cosa que no se puede hacer Con la vista Hay una más En cuanto a expresiones De tabla Hay una más Que se llama Common Table Expression Entonces voy a tomar Este query Otra vez Y ahora vamos a poner CTE Es la abreviatura De Common Table Expression El Common Table Expression Básicamente lo que hace Es crear un objeto Temporal Al que yo puedo Hacer mención Rápidamente Por ejemplo Yo puedo decir Entonces Wid Ahora le voy a poner Sales Para decir Ventas As Y dentro del paréntesis Voy a pegar Entonces Mi consulta Entonces Toda esta consulta A partir de ahora Le tengo que quitar Este where Porque ya no cumple Con lo que quería Toda esta consulta Ahora Se llama Sales Y ahora Entonces Yo puedo decir Por ejemplo Por ejemplo Podríamos hacer Podríamos hacer El query Que quisiéramos Lo único es que Ahora A la hora de decir From Digo From Sales Porque para eso Lo nombré Si quieren Aquí pongo CTE Para decir Que es un Common Table Expression Y entonces Aquí voy a poner CTE Y ahora Yo podría decir Company name Contact name Country O punto Order id O punto Order date Where Sigo Sigo necio Poniendo aquí Mi o No necesito El o Date part Por ejemplo Voy a tomar El año De order date Igual a Por ejemplo 1997 Entonces resulta Que solo quiero ver Las órdenes De 1997 Con su cliente Atención A que ahora Marco Esto Más Mi Common Table Expression Fabricado Y cuando ejecuto Pues listo Esto funciona Solo que estoy Haciendo referencia A un CTE Sales Que se fabricó Aquí Bueno Deben de tener En cuenta Que por ejemplo El join De la tabla Con ella Misma Podría Servir O podría Hacerse Más Claro Utilizando Un CTE Por ejemplo Entonces Yo podría Venir Y decir With CTE Jefe As Select Employee ID First Name Last Name From Employees Y luego Yo podría Decir Aquí Por ejemplo Select Voy a ir A la parte De From Primero From Employees Inner Join CTE Jefe On CTE Jefe Aquí podría Ponerle Un alias Pero lo voy a dejar Así CTE Jefe De hecho Creo que me sirve Más el alias Pensándolo Mejor As E As J J Punto Employee ID Igual A E Punto Report To Y de aquí Voy a decir Entonces J Punto First Name J Punto Last Name Y de Empleado E Punto First Name E Punto Last Name Si ejecuto Entonces Esto Me va a devolver El jefe Con sus subalternos Pero Atención Para entender Mejor El join De la tabla Con ella Misma Primero Fabrique Un elemento Adicional Con el que Después Hago Join De la Misma Tabla Entonces Aquí estoy Creando Un self Join Ahora Completemos Este tema Mostrándoles Es la razón Por la que Ya me gustaron Los CTE Donde yo dije Ah bueno Esto que Que hace Si Si es Eficiente Si me es Funcional Los CTE Pueden manejar Anidamiento Entonces Voy a copiar Y pegar Esta consulta Que Quiero que copien Y Atención A lo siguiente Lo especial De esta Consulta Aquí se las voy a Explicar Antes De que De que La empiecen A A Typear Lo especial De esta Consulta Es que Cuando la Ejecuto Otra vez Está relacionado El jefe Y el subalterno Pero Atención A que En este Caso Yo quiero Que vean Que he creado Una columna De niveles Entonces Miren Por ejemplo Andrew Fueller Es el nivel Cero Porque Él es el jefe De todos Pero Atención Por ejemplo Michael Sumaya Tiene Por jefe A Cinco Y cinco Entonces Es Steven Buchanan Entonces Steven Buchanan Es nivel Uno O sea Está Abajo De Andrew Fueller Pero Sumaya Le reporta Steven Buchanan Entonces Él es Nivel Dos Entonces Ahora Tengo Niveles De jefe Subjefe Y Al subalterno Y eso Es provocado Por el CTE En este Caso Atención A que El CTE Es una Unión De dos Consultas En este Caso Con un Union All Y el CTE Entonces Inicialmente Hace la Primera Consulta Con los Jefes Y le Da Nivel Cero Y luego Conecta A la Siguiente Consulta Pero Ya Dice Que El Employ Level Le Sume Uno Y ¿Cómo Le va A sumar Uno? ¿De dónde Va a Sacar El Uno? Lo Que Pasa Es Que El CTE Empieza A Crear La Consulta Y A devolver Valores Desde El Primer Query Entonces Cuando Ya Hay Datos En El Primer Query Y Se Le Anexa El Segundo Query Encuentra Que El Cero Le Debe Sumar El Siguiente Nivel Pues Va a Volver A Sumar En Este Caso A Dos Entonces Esto Es Es Especial Esto Que Puede Hacer El CTE Es Donde Yo Encuentro Su Mejor Eficiencia Es Produce Anidamiento Que Pues Esto Pues No Es Nomás Así Insisto En Esta Parte Jóvenes Tengan En Cuenta Que Aquí Por Ejemplo La Primera Consulta Devuelve Solo Los Empleados Donde Report To Is Null Es 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 Si Se Dan Cuenta Mi CTE Se Lama Direct Reports Cuando Hago El Union All Y Llamo Al Segundo Subquery O Al Segundo Query Hago Un Inner Join Ya Por Direct Report Es 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 El Se Está Llamando A Sí Mismo Porque Él Ya Tiene Datos Que Obtuvo De Aquí Eso Es Lo Es 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 Employee Employee Livel Pues Le Llamando Un Valor Entonces Esto Es 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 En Lo Particular A Mi Me Me Gusta Este Query Porque Es Donde Encuentro Su Mayor Funcionalidad Del CTE Y Esto Entonces Son Los Common Table Expression Posibles Vistas Funciones Subconsultas Y Los CTE CTE